Muy buenos días, tardes o noches, soy Darko Kuhn, soy Jessair y bienvenidos a Darkshire. En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de este Monopoly, el Monopoly tramposo. En este caso este es el Monopoly bastante especial, no es de formato clásico y pues tiene muchísimas peculiaridades y cosas diferentes a cualquier Monopoly. Como podéis ver aquí ya vemos cosas interesantes. Vamos a hacer el unboxing para que veáis lo que contiene. Y bueno, por aquí veamos la portada de la caja, que está bastante guapa. Empezamos como siempre, señores laterales, para que veáis cómo está. Con los símbolos de Parker y... Pequeñas pistas que os va a dar el señor Monopoly. Sí, por aquí. Perdón, Mr. Monopoly se llama. Sí, es lo mismo el señor Monopoly en español. Y por aquí veremos pues un poco lo que es el tablero, las fichas, un poco lo que contiene así la caja como marketing y un poco un resumen. Pero vamos a proceder al unboxing de la caja. Abrimos la tapa, por aquí nos encontramos las instrucciones, que están bastante bien a todo color. Muy bien detalladas, muy bien explicado. La verdad es que nos hemos entrenado bien, es asequible de jugar. Hay que explicarlo un poco, pero la verdad... Tiene bastantes peculiaridades, lo cual sí... Cambia bastante de un Monopoly normal. Si os gusta el vídeo, pues haremos un vídeo de cómo se juega, ya que hay mucho que explicar. Y bueno, en otro vídeo ya lo sabréis. Pues por aquí tenemos el tablero, vamos a... Es lo importante siempre y lo que siempre queremos mostrar, sobre todo. En este caso vemos un tablero bastante bonito, bastante colorido. Sí, vais a encontrar diferencias fácilmente a ojo. Sí, y bueno, pues tiene muchas cosas en plan de peculiaridades, como por ejemplo por aquí, que ya podéis ver que no hay precio en las estaciones, o por aquí, que esto no es que lo hayamos puesto nosotros. Y por aquí cosas también que chocan. Cambios en el precio, que ya explicaremos. Por aquí también tenemos peculiaridades. Y sobre todo hay una peculiaridad por aquí grande, que es lo que pone aquí. Pues esas cosas las explicaremos todas en otro vídeo. Y vamos a contar más peculiaridades. Y sobre todo los tokens, o los peones, que es súper importante. Siempre nos gusta empezar por ello. Y vamos a ello. Estos son bastante curiosos y bastante divertidos. Porque por aquí tenemos al tiramosaurio Rex, que es muy mítico ya en los monopolis clásicos, pero este tiene una peculiaridad, que tiene un brazo mecánico para robarte. Claro, es que es bastante conmigo. Como lo llevo con las patitas. Cosa que no podría hacer, sí, el tiramosaurio normal. Por aquí tendríamos un coche, que también hace trampas, porque tiene propulsores, cosa que tampoco tiene el clásico. Así que es un coche tramposo. Por aquí, un sombrero, también clásico, pero esconde billetes debajo. ¿Bajo su ala? Sí. Por aquí, hablando de alas pingüino, que no pueden volar, pero este te puede robar, porque esconde un maletín aquí detrás, así como que no quiere la cosa. Por encima trajeado, que parece que te fíjese. Súper simpaticón. Por aquí tenemos al Michi, al gatete, que está cargadete aquí de cosas que robó. Sí, igual levanta la patita para irse. Parece Santa Claus con su usaco. Para coger carrerilla. Y por último tenemos al perrito, que está enterrando los billetes y las cosas también que robo por aquí, para que no las veas. Estos serían los tokens, que están bastante simpaticones. Y ahora procedemos, pues, a ver por aquí. Una de las peculiaridades grandes es que no hay casas, solo hay hoteles. Este juego directamente pones los hoteles. Y por aquí tenemos algo que a mí me encanta, que son los dados. Como ya hemos dicho en otros monopolis, los dados me gustan que sean puntiagudos a las esquinas, no que sean redondeados, y que tengan alguna cosa temática, que cambien el color y demás, que no sean así los básicos blancos y negros. Entonces, en este caso, rojo y negro, que están súper bonitos y nos gustan mucho. Vamos a dejarlos por aquí también. Y hay una peculiaridad también, que es que esto es bastante más pequeño y portable. Ya que, bueno, la banca no es una persona, sino que cada turno es uno diferente. Otra peculiaridad. Y, bueno, vamos a abrir esto, por ejemplo. Aquí tenemos los billetes, cosa también importante de los monopolis. En este caso, pues, son todos iguales en el dibujo. Sí, la peculiaridad es que empezamos con los de 10 directamente. No, no tenemos de 1 ni de 1. Sí, entonces tenemos de 1, 2, 3, 4, 5 tipos de billetes. Entonces, bueno, está también muy bien, porque son números más redondos. Sí, la verdad que sí. Por aquí tenemos las cartas de Comunidad y Suerte, en este caso de la suerte. Las que nunca pueden faltar. Y Comunidad, que en este caso también son bastante especiales, porque traen cosas que te puedes guardar y cosas de esas. Sí. Y por aquí vamos a enseñar las cartas de propiedad. En este caso son más pequeñas que otras de otros monopolis. Y, bueno, son especiales también porque no hay hipoteca. En este juego no se hipotecan las cartitas de propiedad. Y, bueno, directamente ya te ponen el precio del hotel. Así que, bueno, aquí están todas. Y estas son ya las míticas, pero especiales. Y por aquí tenemos la mayor peculiaridad de este juego, que estas cartas solo son de este juego exclusivas, que serían las cartas de trampa, que se colocarían en el medio del tablero. Y serían las trampas que pueden hacer los jugadores. En este videojuego se pueden hacer trampas, pero si lo consigues tienes un beneficio, pero como te pillen tienes ahí bastante castigo. Por aquí también las explicaremos. Y como última peculiaridad, por aquí tenemos las esposas. Lo que más llama la atención del juego. Que están muy bien. Como podéis ver aquí, pues se componen de las esposas, que tienen un botoncito. Y la base. Y una base que se pone debajo del tablero. ¿Vale? Entonces, pues, ya con eso vamos a ponérselo a Chessire. Vamos a esposarla. Son bastante adaptables. Sí. No hacen daño. No hacen daño y nada. No hacen daño y nada. Tampoco se pueden abrir si no toca este botón. Se ponen y se quitan fácilmente. Sí. La verdad, súper cómodas. Muy cómodas, pero bueno. Inconveniente para los jugadores. Así que, bueno, esto... Aquí mencionamos algunas de las cosas características que cambian este monopolio. Lo que sí que os habéis fijado y no hemos mencionado que tiene en común con otros, aparte de los toques, es que las calles son iguales que las de el Monopoly clásico. Correcto. Las calles de Madrid. El Monopoly versión Madrid. Que sería, pues, las calles de Madrid y demás. Así que eso. Este sería el Monopoly. Y poco más hay que decir. Esperemos que os haya gustado un unboxing. Si tenéis alguna duda tal, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Lo más seguro es que, si os apetece, hagamos un vídeo de explicación, enseñando las cartas más detalladamente, explicando un poco las cartas, sobre todo las tramposas. Correcto. Una a una. Y bien detallado. Explicar un poco alguna característica del tablero que os hemos enseñado por encima. Y no solo de este juego. Podéis pedirnos también vídeos de cómo se juegan a otros unboxing, otros Monopoly y tal, que tenemos grabos en el canal. Y nada, nosotros lo explicaremos bastante bien. También os vamos a hacer un spoiler. Es que tenemos preparado un vídeo bastante especial del juego de Dragon Ball Super La Supervivencia del Universo. Que es un juego que me han preguntado por comentarios. Va a haber bastantes dudas. Exacto. Las he resuelto bastante bien, creo. Pero nos gustaría hacer un vídeo de cómo se juega para explicar bien a nuestros suscriptores cómo se jugarían todas las reglas. Pero paso a paso, muy bien. Va a ser un vídeo muy especial y muy currador. Va a ser un poco largo, lo más seguro. Pero tendréis ahí todas las dudas resueltas. Las más comunes, las más complicadillas. Esperemos que os pueden ayudar y que si en algún momento tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarnos y en sugerirnos oye, este unboxing está bien, pero queremos saber un poco más sobre el juego. Correcto. Así que nada, hay que recordar que tenemos redes sociales. Tenemos tanto Instagram como Twitter. Nos podéis contactar por allí y nos podéis hacer preguntas, sugerir vídeos y demás. Además, nos encantaría que dejéis un grandísimo like y nos haréis un gran favor si os suscribierais al canal ya que poco a poco nos estamos acercando a los mil suscriptores que es una ilusión y un sueño que tenemos y a partir de ahí podremos hacer sorteos mucho más grandes y demás. Así que nos haréis un gran favor. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis disfrutado y nos veremos... ¿Dónde? En el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego!